Te puede llamar la atención por muchas formas, pero el eje de esas cosas tiene que ser que te gusta sentir, que te gusta meterte a tus tripas y moverlas y manipularlas a diario con diferentes personajes abismalmente distintos entre sí. Bienvenidos amigos, amigas y por supuesto a todos los mutantes que vean esta entrevista. Hola, estoy muy contento y hoy estamos de manteles largos. La invitada que voy a presentar el día de hoy, algunos de ustedes recuerdan que la tuvimos hace un par de añitos en el video con las princesas Disney, pero hoy nos complace una vez más con su presencia y vamos a hablar un poquito más de su trayectoria porque nos quedamos con ganas de saber más. Así que recibo con todo gusto a Carla Castañeda. ¿Cómo estamos? Súper contenta de que me hayas invitado, súper emocionada. A mí estas cosas me encantan porque además me gusta mucho cómo manejas tu contenido. Bueno, ¿sabes qué? Desde la última vez que te vi, que fue la vez que te conocí, que me sentí tan cómoda como con la entrevista que hicimos, veo de vez en cuando qué andas haciendo en Instagram y así, y me da muchísimo gusto que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de que estés por acá. Y antes que nada, pues platícanos, Carla, ¿por qué el doblaje? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te transmite el doblaje? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que para mí, desde donde mi corazón lo aborda es diferente que muchos de mis compañeros. Yo aquí nací. O sea, yo, lo más fácil es contarte que yo aquí nací. Yo no, yo así conocí la vida, así fue como, fue mi infancia, ¿no? Aún antes de trabajar, que tengo muy pocos recuerdos porque era yo bebé antes de trabajar. Yo empecé muy chiquita. Pero básicamente este es el lugar donde nací y aquí estaba mi familia. Entonces, para mí representa el largo trayecto que ha sido, pero también el inicio como algo tan natural. No, no tan pensado, no, no, nunca le di tantas vueltas. Yo crecí viendo esto. Así es. Y fíjate que a menudo decimos la industria del doblaje, porque es todo un negocio y hay muchísimo atrás del doblaje. Tú creciste en este mundo, te ha tocado ver la evolución. A menudo dicen que el doblaje latino, el doblaje mexicano es uno de los mejores en el mundo, pero también es un proceso que está en constante evolución. ¿Crees que ha perdido calidad o se ha mantenido la calidad en el doblaje? Yo creo que lo que ha pasado, de repente yo considero es que se ha hecho gigantesco. Yo creo que en todos lados, y creo que mientras más gigantesca es una industria, más tiene de todo. Yo creo que el doblaje mexicano, como el doblaje de todos lados, tiene un poquito de todo. Tenemos proyectos súper cuidados, grabados con los mejores ingenieros, grabados con el tiempo que requiere cada proyecto. Y tenemos proyectos donde el cliente te dice, este lo necesito para mañana, entonces si puedes grabar hoy toda la madrugada, ¿no? Y mezclarlo a alta velocidad, y lo quiero listo. Entonces yo considero que tenemos un poquito de todo. Yo no considero que haya perdido calidad, porque creo que también en algunas áreas se ha ganado calidad, muchísima. Cada vez somos más púlcoros con el zinc, ¿no? Entonces yo considero que lo que ha pasado es que se ha hecho una industria cada vez más y más y más y más grande. Y también quizá la necesidad de entregar a la velocidad que tenemos que entregar, nos hace tener más miembros en la industria. Y dentro de esos nuevos miembros, porque uno siempre quisiera que fueran gente súper preparada y así, puede haber de todo tipo de tamaños de talento. Y al tener miles y miles de personas uniéndose cada año, pues yo supongo que lo que estamos viendo ahorita es la variación del enorme, enorme flujo de trabajo que tenemos ahora. Sin duda alguna. Y siguiendo por este lado de la calidad, quiero tocar dos temas que a menudo preguntan mucho aquí en el canal. El primero de ellos, ¿imprescindible el estudio de actuación para hacer doblaje? Imprescindible. Imprescindible. Y porque mucha gente dice como, pero tú siempre dices de la carrera. No, 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 no. No es necesaria la carrera. Yo lo que aconsejo es que te pulas tanto como tú puedas. Y la razón es súper simple. Lo que va a pasar es que yo te voy a pedir que trabajemos con tus emociones y yo necesito que tú sepas dónde están. Y para saber dónde están, mínimo tenemos que estar empapados con algún buen taller de exploración, alguna técnica por lo menos de realismo, ¿no? Para alcanzar esta naturalidad. Pero sobre todo para que cuando yo te diga, lo hablaba con mi papá hace rato que lo estaba dirigiendo, para que cuando yo te diga cuál te estoy pidiendo, tú sepas de qué te estoy hablando. Soledad no es lo mismo que abandono y no suena igual que repudio por ti mismo y no suena... Pero tú podrías pensar que son muy similares. Tienes que saber lo que yo te pido y para acceder necesitamos tener un estudio, aunque sea básico, de tus trayectos emocionales. Es mi punto de vista. Yo considero que está padre. Hay mucha gente que no estudió. Yo respeto a todos. Como directora, yo siempre lo voy a recomendar porque yo sé lo que se siente. Déjate tú de... ¿Te vas a desesperar? No, yo no me voy a desesperar. Pero me pasó hace poquito con un chico. No podía... No encontraba la que le estaba yo pidiendo. Y era... Lo que le estaba yo pidiendo era un simple... ¿Ubicas esta reacción? ¿La has hecho? Así como alguien te dice, oye, aquí te pongo la mayonesa. Ajá. No, no, es... No, 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 no. Sencillamente es un sí. Quiero que me digas un sí con reacción. Un sí. Afírmame, quita la importancia. ¿Sí me explico? Todas esas pequeñas, pequeñas cosas son retos que enfrentan ustedes en el atril. Te vas a sentir más cómodo tú, no yo, tú, si sabes de qué te estoy hablando. Exactamente. Entonces, por eso lo menciono yo siempre, y para todo. Y que te guste, que a mí me gusta estudiar, quizás ese es mi tema, ¿no? Que yo siempre pienso, prepárate con todo, estudie un poco de todo. Pero pues siempre es mi recomendación. Por tu propio bien, por tu propia seguridad, para que te pares pensando, no tengo idea de cómo es esto, pero ahorita lo encuentro, ahorita lo encuentro. ¿Cómo ven, amigos? Y muy interesante también, con este ejemplo que nos dio Carla, el cuidado y la atención a los más mínimos detalles. Ese es un tema bien bonito que tiene también el doblaje latino. Y me encanta que lo hayas señalado a través de este ejemplo. Y el otro tema, fíjate, que se menciona mucho y es el tema polémico por excelencia, es la incursión de celebridades, el tema de los star talents. ¿Qué piensas tú de este tema? Mira, la cosa es que yo creo que la palabra star talent es enorme y pesada, ¿no? Porque estamos hablando de que tienes calidad de estrella en algo. y sin duda que hay personas que la tienen. Ahora, también hay personas que quizá no están preparadas para hacer doblaje, ¿no? Si llamamos a un muy famoso futbolista para hacer doblaje, entiendo cuál es su calidad de estrella. Tal vez no es una estrella preparada en lo que nosotros hacemos, pero es un tema de mercadotecnia, ¿no? Si tú contratas a alguien y por contrato tiene que mencionar el proyecto en todas sus entrevistas desde que tú digas que sí, te puedes ahorrar horas y horas de comerciales de tele, ¿no? Te puedes ahorrar dinero. Yo opino que es parte de la estrategia de mercadotecnia. Entonces, entiendo cómo la gente a veces te enojas, ¿no? Porque tú puedes pensar que no es lo mismo Tintán grabando el libro de la selva. Que alguien que, por ejemplo, han habido influencers muy, 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 muy chiquitas que de repente incursionan, ¿no? Y tú puedes pensar, no se preparó. Pues no se preparó porque es una niña, pero es una niña que la rompen otras cosas. Si vemos esto como una estrategia de mercadotecnia, dejamos de pelearnos con el por qué, ¿no? ¿Por qué lo hace el cliente? Porque tiene que vender su película. Es algo que la incursión de celebridades sucede para proyectos especiales. En los verdaderos, en el verdadero camino del doblaje, Belinda no está grabando una serie en la sala de al lado. A ella la llaman porque hay una película gigantesca donde necesitamos una cantante. Ella tiene muchísimos seguidores y tiene muchísimo jale. Y es una gran estrategia tenerla. Y ¿sabes qué? Para adornar, a mí no me molesta. Cuando no lo vamos a encontrar, sobre todo cuando no lo vamos a encontrar en nuestras filas. Mi mejor ejemplo es Frozen. Nadie como Carmen para cantar esas canciones. Y además no solo eso. Los cantantes están preparados, por ejemplo, y hablando de, voy a enfocarme en los Star Talents cantantes, ¿no? Cuando la película tiene canciones y necesitamos a un cantante. Los cantantes cuidan su aparato todo el tiempo. Ellos de repente no toman agua fría, ellos se tapan en las mañanas, siempre duermen bien y están entrenados todo el tiempo para poder cantar. Ese es su trabajo. Su trabajo es estar entrenados justo para eso. Entonces, tú podrías pensar, ay Carla, pero tú también cantas. Sí, pero yo también me paso a veces seis horas haciendo unos personajes que hablan así, que me dejan ronquísima para el día siguiente. Con toda la técnica y la preparación que tengo para cuidar mi aparato, nuestro aparato siempre tiene desgaste. Nosotros no estamos entrenados como cantantes, necesitan un cantante. Vaya, vayan por la mejor. A ella le pueden decir, y por cierto, la peli viene en tanto tiempo y necesito que te vayas entrenando de esta nota a esta nota para que la canción salga bien, ¿no? La canción va a ir de aquí a acá. Dile a tu maestro de canto, que te digo que siempre se están preparando, que te deje pulido, pulido de aquí a acá para que en un mes grabemos la película. ¿Cómo le ganas a alguien que tiene ese nivel de talento? Lo necesitamos. Esa es la otra parte. Está cuando el cliente lo necesita para vender y está cuando la industria del doblaje lo necesita para brillar, ¿no? Y hay casos muy buenos del doblaje cantado que si Susana Zabaleta en Pocahontas, que si justo Carmen Saray, que si Tatiana, hay casos muy buenos. Y tenemos por ahí también, vaya, Romina existe, ¿no? Romina existe. Así habla todo el día, graba doblaje y así te canta las princesas. Ella así es, así existe, su aparato hasta allá llega, ¿no? Pero siempre, si necesitamos algo, pues necesitamos algo y pues ya está. Yo no me peleo, yo no me peleo con las cosas. Ese es mi, no, de todas formas, en este momento, en el lugar, desde el lugar donde estoy, no lo puedo cambiar. ¿Me voy a pelear con eso? No. ¿Me voy a enojar por eso? No. Por supuesto que no. ¿Cómo ven, amigos? Muy interesante la perspectiva de Carla de este tema que siempre desata muchísima controversia y ahora, después de esta introducción, de los aspectos de doblaje que vamos a retomar más adelante, fíjate que aquí a la gente que nos ve les encanta que hagamos un repaso de algunos personajes importantes y pues aquí la idea es que nos platiques pues qué es para ti, qué significa, alguna anécdota que nos quieras compartir de esos personajes, ¿te parece? Me encanta, estoy lista. Y por supuesto, pues tenemos que empezar con Twilight Sparkle. Cuéntanos. Twilight es, Twilight es lo que yo soñaba que sucediera. No, digo que el mundo está lleno de muchísimas criaturas que no saben nada de la amistad. Necesitamos ayuda para enseñarles todo sobre el tema. Mucha ayuda. Yo, antes de que llegara Twilight, cuando tenía unos 21, 22, 23 años, yo decía, yo quiero un Doctor House. A lo que yo me refería era que yo quería un personaje que durara 1500 temporadas, ¿no? Yo quería saber lo que se sentía grabar un personaje por años. No una o dos temporadas, muchas. En mi vida me imaginé que iba a ser una caricatura y en mi vida me imaginé que esa caricatura se iba a hacer del tamaño que esta caricatura en particular se hizo. Porque yo siempre digo que ese es el personaje. Yo tengo muchos compañeros que llevan muchos, muchísimos años trabajando aquí en lo mismo que yo. Muchos, muchos más que yo. y son talentosos absurdamente y trabajan muchísimo desde hace muchísimo tiempo y han tenido personajes entrañables, pero tiene que llegar el personaje. Exacto. Y sabes que hay carreras para las que nunca llega ese personaje y tampoco es que lo están buscando. Nadie de nosotros lo estábamos buscando. Y puedes tener una vida triunfando brutal y rompiéndola a lo loco en el doblaje. El doblaje se caracterizaba por ser un trabajo anónimo. Entonces tú puedes tener una carrera fantástica, fabulosa y ser el mejor sin necesidad de que un personaje la haya pegado de esa manera. Pero yo no tenía idea de que ese personaje iba a hacer a la gente voltear. Ese fue el personaje que a mí me acercó a la gente. Y yo ya llevaba trabajando para esa época 18 años sin parar. Pero, o sea, 18 años sin parar. Y de repente un día un día explotó mi Twitter. Twitter estaba de moda en esa época, fíjate. Un día explotó y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. La AEE dice claramente cómo dirigir una escuela. Tenemos una enorme responsabilidad y necesito que todas respeten el reglamento. Así que no habrá cañones en clase, Pinky. ¿Cómo ven? Y es que sí, totalmente. Hoy te metes a todo lo que hablan de Carla Castañeda y por un lado es Twilight Sparkle y por otro lado otro proyecto muy interesante que es justo al que quiero llegar que es Monster High. ¿Y por qué el blog de Spectra decía que solo podrías llevar a una? Uh, claro. ¿Qué tal? Fíjate que yo la amé mucho porque es así para que veas Twilight de repente las canciones eran complicadas, nos metíamos en temas, jugaba las emociones hacia lugares muy, muy diferentes. Me enfrentaba yo como a retos que de repente podrían sacarme de onda. Pero cuando llegó Claudín, Claudín era simplemente era diversión. Claudín sacaba mi parte más fresa y me tenía riéndome por horas y horas y me tenía muy contenta todo el tiempo. Nos moríamos de risa con Gaby Cárdenas grabando eso. La forma de hablar de ese lobo está basada en una chica que daba llamados y ella decía yo ¿cómo? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Es que habla más, habla más, Claudín habla más rectangular que yo. Hay cuerpos que hablan más rectangulares. Yo decía ¿cómo quién? porque se me iba, me costaba trabajo en el momento cuando empezamos. Y entonces llegó ella oye Carlita ¿tienes llamado? Y yo ¡tú! Ok. Entonces esa fue divertida de principio a fin. Le estás ladrando al árbol equivocado hermanita. Él te cuidaba de cachorra. ¡Qué increíble! Y sí, definitivamente yo creo que son dos de los proyectos distintivos en animación que has hecho y pasando al terreno de live action por ahí está X-Men donde hiciste Mystique. X-Men es mi estandarte. Mystique llegó y se me metió al corazón de todas las maneras en las que se me podía meter un personaje al corazón. Tienes más familia de la que crees. No tuviste la oportunidad de salvar a tu familia en el pasado pero ahora la tienes. Eso es lo que vine a decirte. Le platicaba en un en vivo esta semana que Mystique llegó a mí en el momento en el que yo estaba afianzando mi seguridad personal. Ok. Yo estaba en esa adultez joven cuando estás perdonando todos tus errores y amando todos tus defectos. Yo creo que viene con el tiempo. Yo siempre le aplaudir a las chicas que lo logran a los 15. A mí me costó muchísimo trabajo y yo afiancé como esta parte tan segura de mí misma. Segura. No desfachatada porque yo podía aparentar muchas cosas pero este realmente quererme yo a mí misma y procurarme y ver los defectos y abrazarlos coincidiendo con Mystique y a la mitad de ese camino se aventó el Mutantes y Orgullosos que fue una frase que voló en mi cabeza porque yo pensé fue ese momento donde dices claro necesitabas un mantra en tu vida ese momento así donde vas caminando y piensas no, no, no hoy siento que me veo muy rara hoy no me siento wey Mutantes y Orgullosos ¿qué pasa? Nada ¿no? Entonces yo siempre digo ante la duda de ti mismo Mutantes y Orgullosos ante un espejo que te traiciona Mutantes y Orgullosos ante un mal comentario de otra persona que nada sabe de ti y que solamente lo hizo de forma malintencionada Mutantes y Orgullosos así es la medicina la cucharadita de medicina de la que hablaba Mary Poppins Viviste Jamás lo olvides Mutante y Orgulloso Sí, claro es el decir de repente sí, a lo mejor soy un freak ¿y qué? Y luego ¿no? Te pintaste el pelo de azul y tienes 30 años ¿cómo ves? Aparte se te veía increíble el azul ¿no? ¿cómo ves? Sí, ¿no? Qué loco Uy, si tuvieras hijos irías así al kinder bien loco, ¿no? ¿cómo ves? Qué chido No, soy tu fan eso me encantó Oye, y ahora te voy a hablar del que para mí es mi favorito porque es de las pocas afortunadas, amigos que puede decir que es la voz de Harley Quinn ¡Uy! Fue esa apestosa rata con alas Traigan aquí abajo ese helicóptero Quiero más hombres en la azotea y torretas cubriendo la entrada ¿qué tal Harley Quinn? Somos, somos ahí pura es que mira somos varias somos varias yo me acuerdo yo tengo una foto muy icónica con Carla y con Leisha antes de que se hicieran tantas pelis ¿no? porque por ahí creo que también la hizo Betsa y no me acuerdo quién más pero sí que hay más personas pero es que a mí me encantan las locas las locas macabras porque la Harley Quinn ya la última es una loca como maldita de la cabeza pero un poquito más fresa la Harley que yo hice simplemente era era groseramente loca ¿no? era despiadadamente loca entonces yo la disfruté yo la disfruté muchísimo es un personaje padrísimo por eso baboso no te pago para pensar fue una especie de batitruco muéstrate batitonto salvo que seas una gallina pero es de esos personajes que sabes que son malos 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 pero los amas es súper divertida sabes es de esos personajes que te tienen divertida todo el tiempo que esa es la magia de mi trabajo y a veces tenemos la fortuna de enfrentarnos a personajes así y que nos acompañen por alguna temporada de nuestra vida Harley justo era eso las carcajadas de mala no tienen no hay nada más delicioso que puede generar mi cuerpo para mi propio cuerpo que las carcajadas de maldad vienen de un lugar horriblemente oscuro y se sienten tan delicioso aquí en tu pechito entonces es un personaje muy 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 querido mío también uy ha sacado pura carta fuerte y totalmente pues es que son personajes increíbles y aparte está muy interesante el contraste que puedes tener de personajes de decir hago a Harley Quinn pero también soy Lola Bonnie pero está bien está en el pasado y solo hará más dulce que mi sueño se haga realidad un momento eso está en el futuro bueno bueno tienes que estar en el presente Lola hay mucho que agradecer en el presente claro y mi Lola Bonnie porque a mí me llegó Lola Bonnie después de Space Jam muchos años y la Lola Bonnie de Space Jam era muy sensual y a mí me tocó una Lola Bonnie que hablaba como loca y se perdía en sus propias ideas y tramaba cosas cambiaba de plan ¿no? un personaje dificilísimo de grabar porque cambiaba subía bajaba gritaba hablaba en secreto gritaba hablaba en secreto se aventaba una frase cantada seguía hablando ¿no? entonces era una cosa eran diálogos párrafos y párrafos de pura locura ¿no? yo me acuerdo me acuerdo de trabalenguas que decía Lola ¿no? de frases así interminables o canciones donde estaba totalmente perdida en notas musicales haciendo así tenía ahí a mi Rocío Garcel aplaudiéndome y queriéndome como siempre lo ha hecho ¿no? o a mi Jorge Roiga ahí diciéndome ya casi chaparrita y yo pensaba Dios mío ¿cómo dijo esto? ¿cómo dijo esto la voz original? ¿en qué estamos pensando? ¿por qué estamos grabando esto? entonces era muy divertido una Lola muy divertida no he visto Space Jam la nueva pero sé que le le quitaron un poquito de sensualidad ¿verdad? ¿tú ya la viste? sí todavía tiene el toquecito pero ya no tan que ya no tan tan duro pues así es ¿cómo ven amigos? ¡qué increíble! un segundo aquí es donde yo viví Lola no eres capitana de carga hace mucho por siete años ¿o lo soñé? ¡ay! como sea necesitas dar la vuelta en U porque yo vivo muy lejos de aquí y fíjate Carla que pasando a esta última etapa donde hablamos un poco de cómo funciona la industria en serio y qué se necesita ahorita nos platicabas un poco de tu postura en la parte de directora con el punto particular de si se necesita o no estudiar actuación pero aquí me gustaría saber ¿cómo es Carla Castañeda como directora y qué es lo que busca en un talento? yo busco lo platicaba ayer con Annalise yo busco para empezar que confíes en mí o sea yo lo que lo primer punto número uno que yo necesito es que tú confíes en mí yo voy a llamar a trabajar a la persona que yo necesite a la persona que yo necesite nos llevemos o no nos conozcamos o no nos caigamos bien o no ¿no? y desde mi propio amor por este trabajo que es tan enorme y que es tan importante como en mi vida y en mi familia porque no conozco otra cosa desde ahí voy a intentar conectarme con el tuyo para que creemos algo ya luego si aparte de todo nos caemos muy bien que bueno pero eso no es lo importante lo importante es que desde mi amor me voy a conectar con tu amor por la industria y vamos a intentar crear algo lo que yo necesito es eso primero que nada que confiesen que confiesen en mí que confiesen lo que pido que confiesen los caminos que conozco para llegar por más loco que te parezca si yo te pido a ver a ver nos estamos perdiendo cierra los ojos ahí te va una imagen te resuena te conecta no vamos a intentar por otro camino que te parece por acá yo necesito actores y de eso va por eso hablo yo a veces de estudiar actuación como para conocer nuestras emociones yo necesito que tú disfrutes esa es la segunda cosa que es muy importante para mí yo necesito que tú disfrutes mover tus emociones es abrumador es cansado da muchísimo miedo y hay personas que no nacieron para eso hay personas a las que les platicas cómo es este trabajo y te dicen ay qué horror cómo o sea estabas llorando y llorando limpiándote con servilletas la nariz mientras intentabas hablar y yo uy sí estaba llorando como una estúpida era un momento absurdo empañé el cristal que divide a donde está mi director y lo disfruté tanto y hay personas que no que no gozan de trabajar con las emociones entonces yo necesito que confíes en mí y que te guste sentir siempre le pido a las personas que están estudiando que se acercan a esto te gusta porque te puede gustar aparecer en la tele te puede gustar las series o animes o caricaturas que tú ves dobladas te puede gustar imaginarte como alguien que crece y tiene cierta fama que yo siempre he pensado que aquí es muy pequeña así es por fama no vengan aquí está la tele y el cine pero bueno te puede llamar la atención por muchas formas pero el eje de esas cosas tiene que ser que te gusta sentir que te gusta meterte a tus tripas y moverlas y manipularlas a diario con diferentes personajes abismalmente distintos entre sí no te puedes rajar ya que estás ahí te voy a meter a uno y luego te vas a pasar a la otra sala a otro o te vas a conectar por la plataforma por la que trabajamos ahora a otro y luego a otro y todos te tienen que gustar no puedes decirme no a mí no me hay gente que me dice es que a mí no me gusta hacer el ridículo y yo pues obvio no a nadie nos gusta te acuerdas de cuando dijiste algo en la primaria y todos te hicieron y tú te sentiste miserable que te ibas a morir bueno vamos a superar esto porque tienes que gozar de hacer el ridículo como este personaje lo hace o tienes que gozar de ser este ser humano tan malo no puedes no querer decir eso porque si te pusieras en sus zapatos lo estarías diciendo Harley Quinn habla con verdad Harley Quinn no está jugando a ser mala es mala y entonces cuando tú la grabas tienes que decirlo y sentirlo no como de ay ahora estoy haciendo Harley Quinn yo lo siento con verdad me gusta meterme a mis emociones y manejarlas con verdad y luego cuando salgo de ahí evidentemente soy Carla Castañeda yo no soy una asesina yo no soy una mala persona pero cuando estoy ahí no dudo de lo que digo tiene que gustarte entonces esas son esas son las cosas que yo pido como tal obviamente yo te podría decir que hayas estudiado sí pero ¿sabes qué? ese es tu problema no mi problema y tenemos que verlo así ese es tema del actor si tú quieres llegar no preparado y sentir lo que se siente que te pidan y no llegar ese eres tú no soy yo yo estoy ahí sentada en mi silla cuando tú grabes tu personaje y cuando termines y llegue otro y luego otro y otro y otro y yo ahí sigo sentada trabajando tienes que ponerte seguro tú a ti mismo ¿no? entonces ese consejo ya lo dejo como como tú quieras es que a mí me gusta el doblaje pero no me gusta la actuación y yo pues como tú quieras quizá ya que lo vivieras entenderías que no tiene sentido lo que estamos diciendo así es pero bueno esas son las cosas que yo pido que confíes que te avientes y que lo goces porque si no es difícil como director estar ahí sentado pensando ¡ay! ¿qué más le digo a este pobre humano para que se eche el clavado conmigo ¿no? ¿cómo más te llevo al lugar donde yo quiero que vayas conmigo? si tú no conoces el camino por donde te te jalo a eso ¿no? o si te bloqueas si cierras la puerta ya no entré si cierras la puerta yo ya no entré ¡ah! ¡qué bonito! y no nada más son las cosas que Carla busca para dirigir sino que además son muy buenos consejos amigos así que tomen nota porque eso es justo lo que buscamos aquí para cerrar antes de darte las gracias y que nos cuentes dónde podemos seguir Carla en una palabra ¿qué es el doblaje para ti? mi vida totalmente no hay me hubiera encantado decirte algo como natural conexión natural pero es mi vida aquí nací crecí viví y hasta aquí va este camino ¿no? que yo espero que dure años y años y estoy seguro que así es Carla mil gracias por esta charla neta eres increíble desde la primera vez que nos vimos ahí en el video de las princesas conectamos muy bien te admiro muchísimo soy tu fan y muchas gracias por estar aquí me encanta lo gocé infinito me encanta que hagas las preguntas así porque son cosas que yo creo que la gente tiene que saber y escuchar así pues a lo crudo ¿no? como es y nada me da mucho gusto me da mucho gusto verte me da un buen gusto verte crecer encontrarte en el camino y pues nos seguimos encontrando en el camino así es ¿y dónde te podemos seguir en redes sociales? ay miren yo soy esa persona que nunca le puso el mismo nombre a nada a mí me vale yo soy Dove Carla C.M. en Twitter Carla C.M. yo en Instagram soy Carla C.M. en TikTok pongan Carla Castañeda busquen que sea yo corrobórenlo con los comentarios y ahí los veo a todos ya somos dos Carla porque yo soy exactamente igual perdón vengan por mí así soy así soy pues sí que les cueste ¿no? que hagan el esfuerzo de buscar que me busquen claro de todos modos amigos aquí se los dejamos escrito para que no haya pretexto y bueno los invito a que me sigan en TikTok y en Twitter como Sagaon Carlos en Instagram como Carlos Sagaon Ruiz igual que en Facebook suscríbanse al canal y al canal secundario de CSR Dubbing también no se lo pueden perder y pues seguimos aquí aprendiendo del gran mundo del doblaje ¡Chao!